Días del 18 de diciembre, el día de las elecciones. Día de las elecciones. Normalmente el candidato a esta altura ya tiene ansiedad, ya le cuesta conciliar el sueño. Yo estoy tranquilo, estoy en paz. ¿Pero dormís bien? Duermo bien, duermo bien. O sea, trabajo mucho, trabajo bastante. Mañana, tarde y noche, y después descanso lo que tengo que descansar, ¿verdad? Que son los mismos que descansaba ejerciendo el periodismo. Claro. Yo duermo cuatro o cinco horas. Todos los días. Todos los días, pero ya mi cuerpo está acostumbrado. Ah, está acostumbrado. Sí, estoy bien porque yo descanso en lo que tiene que ser será y sucederá naturalmente. Uno puede hacer su parte, Sonia, pero el resultado no depende de nosotros. No, directamente de la gente. De la gente, entonces... Y en un momento te puede cambiar el escenario también. Claro. La voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo. Y que a veces van a haber actores que van a querer distorsionar la voluntad popular también con regalías. Saber que hay muchas necesidades. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Sí. Y va a haber mucha gente que va a invertir mucho dinero ese día. Pero hay muchas necesidades. Lo que yo creo y confío es en la dignidad del pueblo en que no va a vender su voto. La sensación de victoria, la sensación de cariño, de confianza, es muy buena. Estuve recorriendo la terminal de Únibus de Encarnación, por ejemplo. Anteo, vean que se ha votado donde dejé ya ganatas allá. Ojalá que eso se convierta en un hecho cierto. ¿Se ha votado como conductor, como periodista? Sí, sí, sí. Me recuerda lo que pasa. La gente tiene una memoria muy corta. No, no, y mando ayeres. Pues Jaime Coronel Bogado. Y cuando llegué, la gente me saludaba. Sí, nuestra señal de la televisión llega. Claro. Sí, sí, llega. Estamos bien, Sonia. Aparte que mucho tiempo estuviste también por la capital. También. Te ayudó mucho también. La señal del SNT. Jaime Durán Barba es un politólogo que dice que hay tres etapas para el político en cada elección. Primero, que se le conozca. Se le tiene que conocer. Sí, se le tiene que conocer. Después, segundo, es que se le quiera. Se le tiene que querer por lo menos un poquito. Y tercero, es que se le tiene que creer. Porque para depositar el voto se supone que el elector tiene que confiar en el candidato. Entonces, yo esta primera etapa por lo menos ya tuve. Ya, ¿verdad? Que era que se me conozca. Después, que se me quiera. Yo creo que hay un porcentaje también en la población, en la comunidad, que me aprecia. Y el tercero vamos a ver el 18 de diciembre. Si es que la gente confía en mí. Esta ya es una etapa de reflexión y agradecimiento más que nada, Sonia. Porque hay muchísimos candidatos que visitan los medios. Y nosotros ya desde julio veníamos hablando de propuestas, de nuestra visión, de lo que es el Estado. De nuestra visión, de lo que es la política, de lo que es la comunidad. Y esta ya es una etapa de agradecimiento a la gente que nos recibió en su casa. La gente que nos dio la mano y que nos dijo fuerza para continuar, fuerza que estamos con ustedes. Esta es una etapa de agradecimiento y al mismo tiempo de reflexión, ¿verdad? Que fue muy positiva. Para mí, al menos, esta experiencia fue extraordinaria. No me arrepiento para nada de haber lanzado a la candidatura y haber llevado a cabo esta campaña política. De conversar con tanta gente, de extender la mano a tanta gente y de compartir en sus casas, en los barrios, en los distritos, Itapúa profundo. No me arrepiento. Muy rica experiencia. Hasta hoy, de los 21, ¿cuántos te vienen a la memoria, a la cabeza? ¿Cuántos nombres? La Junta Departamental de Itapúa. Silvio Piri y Carlos Pereira, que son los más mediáticos. ¿A dónde? Dos. A un millón de los barrios. Ni les conozco. Porque seguramente nos hacen ruido, no se los ve por la calle. O por ahí trabajan en sus distritos. O trabajan en silencio. O trabajan en silencio. Pero en política venimos a sacar a la Itapúa. Claro, tenés que mostrar. Tenés que mostrar. Bueno, y ese es nuestro compromiso principal, ¿verdad? Que la gente sepa nuestra labor y que sigamos trabajando. Trabajemos desde la Junta Departamental de Itapúa para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas en Itapúa. Por lo menos parcialmente. Hay una solución, la mala, problema hoy, Aiza. Pero por lo menos parcialmente, ¿verdad? Tratar de buscar soluciones e informarle permanentemente a la gente de lo que estamos haciendo desde la Junta Departamental de Itapúa. Es grande la expectativa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El 18 de diciembre. Yo lo único que les pido a la gente, a los ciudadanos, es que vayan a votar el 18 de diciembre con libertad de conciencia y que elijan al candidato de su preferencia. Se dice, acá hay gente que dice, vota que le añan el candidato, pero por seis cuatas y una madre mandela de votar, curí. No hay forma de eso.